La historia se construye por hechos y acontecimientos que impactan en la humanidad, llegando a cambiar drásticamente el rumbo de la vida. Aquí te mencionamos algunos de los sucesos más destacados. 1. En abril de 1986, un reactor de la central nuclear en Ucrania estalló, lanzando material radioactivo en un radio de 5.200 kilómetros y alcanzando una altitud de más de 1.000 metros. Este desastre aún nos persigue. 2. El tsunami más devastador de la historia ocurrió en 2004, al norte de Sumatra, Indonesia. Las olas de más de 30 metros de altura acabaron con el sudeste asiático y con la vida de más de 200.000 personas. 3. A finales de 2019, surgieron informes de una misteriosa enfermedad en China. Para marzo de 2020, se declaró el coronavirus como pandemia mundial. Esto propició el cierre de fronteras, el confinamiento y establecer medidas sanitarias en todos los países. ¿Qué otro suceso histórico crees que cambió el mundo?